El actor José Saza Tornil Saza falleció este jueves en Madrid a los 89 años. Era uno de los actores más populares del cine español y su peculiar histrionismo le valió éxitos memorables como su trabajo en la escopeta nacional de Luis García Berlanga. Premio Goya al mejor actor secundario en 1989 por Espérame en el cielo de Antonio Mercero y Premio Nacional de Teatro José Isbert en 2005. Entre otros cosechó grandes éxitos en el cine de los años 60 y 70 con repartos inolvidables como en las que tienen que servir junto a Gracita Morales y en el teatro en Filomena Maturano con Concha Velasco. A lo largo de su espaciada carrera intervino en más de un centenar de películas y decenas de obras teatrales y siempre teniendo la comedia como género de referencia. El 11 de febrero de 2013 se subió a un escenario para recoger el premio de honor que le concedió el círculo de escritores cinematográficos. Fue en este mes cuando además se conoció que padecía Alzheimer.